Yo vengo en este momento como mensajero del Cristo resucitado y decirle nuevamente mucho que la tumba está vacía y lleva dos mil años vacía pero ese que esté vacía la tumba significa que él vive y que también el lugar es venerable nos sentimos solos en estos momentos hoy día hay noticias no voy a entrar en el ámbito de lo que corresponde pero obviamente, o sea, es lo que no me corresponde pero sí decirle que nosotros de los nueve millones de habitantes que somos en Tierra Santa lo que significa Israel y Palestina vivimos nueve millones de habitantes el total y el uno coma treinta y tanto por ciento treinta y cinco por ciento por ahí dicen treinta y siete ahora la presencia cristiana eso dividirá entre católico y ortodoxo y otras comunidades no católicas las actividades que nosotros hacemos ciertamente la custodia de Tierra Santa el famoso libro este que por ahí pueden también interesar a obtenerlo o por las páginas de internet custodia.org dan a conocer un poco la presencia franciscana en Tierra Santa nosotros estamos allá desde que nacimos como orden se puede decir nacimos en el 1209 pero en el 1217 ya estaban los primeros frailes y hacían esto que ahora hago yo que era recoger el acompañar a los peregrinos también en un modo bien simple simplemente alguien decía ¿dónde queda el sepulcro? yo lo llevo entonces lo acompañaba hasta el lugar de la resurrección y así con el tiempo los franciscanos no voy a entrar tampoco en mucho detalle histórico pero es muy interesante tener antecedentes históricos del periodo de las cruzadas San Francisco llegó allá entre 1218-19 más o menos y estuvo un año en esa zona él vivió y se impregnó de lo que era la realidad del Medio Oriente el famoso saludo franciscano paz y bien en realidad decía el Señor te dé su paz viene del shalom toda la paz y todo el bien que el Señor te quiera dar que te lo dé esa es la expresión shalom salam alaykum como dicen los árabes la paz del Señor para ustedes y ahí está el paz y bien el pesebre que hemos estado celebrando también los 800 años de ello y tantas otras cosas todo esto es porque Francisco de Asís ama a Cristo la humanidad del Hijo de Dios que es obviamente lo que hasta el día de hoy a los frailes menores nos motiva en lo personal también a mí el hecho de amar al Señor en la persona que está al costado mío y que vive una situación X la presencia franciscana la presencia de los cristianos en sí está siempre también limitada y condicionada a los acontecimientos históricos han pasado siglos 800 años la orden ha dado muchos mártires también esta no es la primera guerra que vivimos en la historia de la tierra santa y tampoco quizás va a ser la última esperamos que sí pero difícil ¿cómo está la situación de todo esto? nosotros como custodia de la tierra santa ¿qué es lo que es la custodia de la tierra santa? es la orden franciscana bien la presencia franciscana ya que por esos motivos de la vida históricos fueron los únicos en quedarse solos cuidando los lugares santos manteniéndolos recuperándolos mejor dicho lo que sería el rescate de los lugares santos posteriormente la mantención hasta el día de hoy buscando los modos de poder amar al Señor en las personas y también rescatando esos lugares venerables los lugares de la redención haciendo búsquedas arqueológicas con el tiempo y construyendo los santuarios desde el 1291 hasta el 1318 más o menos no había ni un cristiano occidental en esas zonas hasta que los frailes nuevamente desde Chipre vuelven a Jerusalén y nunca más se fueron entonces esa presencia permitió que la santa sede aprovechar y reconociera esto y entonces a los franciscanos les dieron esta responsabilidad hasta el día de hoy de ser los representantes del catolicismo de los santos lugares y al mismo tiempo reconstituir la vida cristiana católica todos los cristianos eran ortodoxos hasta que por ahí por el 1533 más o menos a un señor ortodoxo se le ocurrió pasarse en la iglesia romana y es el primero que tuvimos y ya después comenzaron las familias en periodo de 1580 y nace el patriarcado la presencia católica romana las comunidades que hasta el día de hoy tenemos que son los cristianos de rito latino o sea nuestro rito los demás son ortodoxos ¿qué es lo que comenzaron a hacer los frailes para poder apoyar la presencia cristiana y también incentivar este amor a la iglesia católica? ayudar a los cristianos locales dándoles posibilidades de vivir una vida digna en el tiempo hablamos del periodo de los otomanos también pues entonces comienza lo que serían las construcciones de casas lo que serían las parroquias las parroquias católicas romanas Belén Jerusalén Nazaret y una vez que viene constituido ello ciertamente la presencia de los frailes comienza a tener cierta fuerza y empieza a crecer la responsabilidad la jurisdicción de aquel que es el superior mayor nuestro custodio de la santa abarca Israel Palestina Egipto Jordania Siria Líbano Chipre y Rodas él es el ordinario de los lugares santos y entonces esta realidad de persona jurídica de custodia de tierra santa toma esta este encargo de la iglesia de cuidar los lugares santos pero también curar proteger y mantener el cristianismo vivo o sea las personas la iglesia local crecen las responsabilidades llamo responsabilidades a todo lo que nosotros hacemos en cuanto a actividades no solo las parroquias los colegios los santuarios ciertamente los santuarios con frailes que estudiaron arqueología los grandes arqueólogos nuestros que van buscando el lugar con los antecedentes que se tienen la ciencia y ciertamente la sanidad de la escritura no solo la construcción de casas fíjense tomando esto un poco lo que son las actividades sociales de la custodia de tierra santa son tremendas monseñor usted conoce y varios aquí también la ciudad vieja es un cuadrada nueve kilómetros cuadrados desde la puerta nueva hasta casi la puerta de damasco todo el barrio cristiano latino es de la custodia de tierra santa entonces esas familias son 403 casas que usted ve en las imágenes sepa que ahí son familias nuestras y son propiedades de la iglesia católica en nombre de la custodia de tierra santa no pagan nada ellos no pagan nada en esas casas ellos solamente tienen que pagar el agua la luz pero lo que se refiere por ejemplo a restauraciones las hacemos nosotros tenemos el equipo técnico que va restaurando las casas y todo ello los colegios también esas casas que están allí pero hay casas fuera en Vestajé tenemos los 72 apartamentos un barrio entero que se construyó dentro del convento de Vestajé en Betania en Belén también y en Nazaret o sea más de 600 casas en las cuales tenemos estas familias que nosotros tenemos que apoyar no significa que ellos obviamente viven gratis también en esos lugares pagaron cifras muy simbólicas por ejemplo Monseñor las casas de Vestajé normalmente podrían costar 2.000 dólares o 2.000 euros o más de 2.000 euros el arriendo pagan 200 o 300 dólares o 300 euros en cifra de ustedes o sea de 300 euros que costaría la más cara a 2.000 y tanto hay una gran diferencia entonces en el tiempo estas responsabilidades han aumentado las becas de estudio son más casi 600 o 600 jóvenes quienes la custodia tiene que ir pagando las becas de estudio los colegios han ido aumentando también en estudiantes hay una cierta subvención yo fui durante dos años y medio el ecónomo y vicario de un colegio en Jaifa donde está la maris abajo colegio que tiene el 85% de cristianos de un total de 800 alumnos y es el único colegio con mayoría cristiana la gran mayoría de los colegios religiosos católicos están digamos son alumnos musulmanes Jericó ahora tiene más de dos mil y tantos estudiantes el colegio ha sido muy bien reestructurado solamente hay 40 cristianos 40 cristianos de un total de 1.200 en mi tiempo año 99 que también estuve ahí yo era todavía no todavía no era profesor solemne todavía no era diácono me mandaron a sustituir al superior por unos meses y estuve esa responsabilidad del colegio también eran 400 alumnos y teníamos 20 cristianos ahora aumentó de 400 imagínense ustedes a 1.200 pero el colegio es una belleza los que lo han visto y usted lo ha visto seguramente Terra Santa College en Jericó ¿qué es lo que está sucediendo ahora? el custodio de Terra Santa quien está de la actualidad se llama Francesco Patón hizo un vídeo hace poco motivando a la gente para recomenzar a volver a Terra Santa y también para las ayudas motivando al Viernes Santo motivando a que no nos abandonen porque ustedes pueden imaginar nosotros somos instrumentos simplemente de ayuda no tenemos nosotros algo propio todo es de ustedes es de la iglesia que va circulando llega aquí pasa acá y desaparece y es como un saco roto en el pasado yo recuérdese cuántas veces les contaba cuántas veces la custodia tuvo que comprar y recomprar propiedades a Incaren mismo por ejemplo yo vivo la visitación ahora pues la época de los otomanos cuántas veces el santo sepulcro igual éramos los que teníamos entre comillas propietarios y resulta que al rato nos quitaban la llave y otra vez y otra vez y otra vez y son siglos y siglos de esta situación con la pandemia decía el custodio pensamos que había terminado todo se acabó la pandemia vuelven los peregrinos hay que recomenzar a reflotar todo porque ustedes pueden imaginar la tremenda institución que es esta custodia de Tierra Santa donde no es solamente el nombre son familias son personas hay niños y esto está teniendo un efecto negativo también porque hay mucho nerviosismo por parte de nuestra gente porque piden ayuda y es tremendo que ustedes por ejemplo se recuerden los que sacan fotos en la plaza de la natividad bien ahí está Aiza bien hay varios Yusef y cuando se me acerca me dice por favor ayúdame tengo que pagar esto y de donde saco yo si no tenemos grupos no hay colaboración y hay problemas de otro tipo también de transferencias y que se yo que son ajenos a nosotros pero ahí hay que hacer algo para no defraudar a la gente o sea es tremendo cuando te miran a los ojos desesperado confiando en ti porque nosotros la iglesia somos la columna que apoya la presencia de nuestra gente y no solamente cristianos también gente musulmana buena que colabora con nosotros entonces la situación aumentó con esto de esta guerra que se da el caso yo estaba en Chile de vacaciones el 6 de octubre es mi cumpleaños para que lo sepan y si no se lo olvidó acuérdense el 6 de octubre es mi cumpleaños y el día y como teníamos 6 horas en ese momento de diferencia con Israel a la mañana yo me levanto temprano 5 de la mañana y me empiezan a llegar vídeos desde Tiberiades de lo que estaba sucediendo lo que ustedes vieron entonces yo no entendía nada ¿por qué me metí moto y me manda este vídeo tan raro? ¿qué pasa? y cuando voy sabiendo eso exploté en llanto porque dije ¿qué es esto? o sea no puedo volver porque cerraron el aeropuerto y ustedes saben lo que significa para un fraile ir a limpiar los baños yo tengo que limpiar los baños tengo que pegarme en la puerta esperando que vengan los peregrinos o sea es mi casa mi gente mi familia y ahí abandonados y se veían imágenes terribles y yo decía ¿qué es eso? están destruyendo todo lo que es nuestra realidad tú piensas en tus familias aquellos que el señor te ha dado como tu rebaño tus hermanos los mismos conventos los santuarios fue muy fuerte muy doloroso pero el señor es misericordioso porque el 31 de octubre encontraron un ticket con una línea aérea que me trajo de vuelta porque por ningún motivo yo me quedaba a pesar que todos decían que estaba loco como se me ocurría yo dije no importa aunque sea con un misil de vuelta pero me voy y me fui porque sería una falta de criterio sería deshonesto hipócrita quizás motivarlos a ustedes y yo arrancarme o sea no eso no es así un fraile ahí está y como muchas veces les digo los frailes a pesar de que los mamelucos que los motomanos aquí están los frailes y tampoco es ser un poco como autorreferente es simplemente el respeto a aquellas generaciones que nos antecedieron en que nosotros ahora tengamos la posibilidad de ir y de venerar el lugar y como tantas veces les he dicho adorar al Señor en la contemplación de su lugar una vez que yo ya le he dado la pauta fíjate que aquí se descubrió se analizó que si es un lugar donde hubo un culto cristiano relacionado con esto puedes arrodillarte y puedes orar y adorar al Señor contemplando en el lugar a tu Señor eso es gracias al esfuerzo es gracias a aquellos que en el tiempo nos han dado esta posibilidad las fíjense también una cosa importante los santuarios de que viven la gente nos pregunta padre y como hacen los franciscanos si tienen voto de pobreza como lo decía viene el dinero y tiene un destino eso es para ello se recuerdan de San Juan del Desierto desde el año 2001 hasta el 2013 estaba allí en esa comunidad fui al superior y con la ayuda de tantos peregrinos que aquí no están presentes ahora pero en las Islas Canarias y tanto logré junto obviamente con los demás reconstruir un santuario que estaba perdido en el tiempo y que ahora es una belleza porque dedicaba a Juan Bautista y ese San Juan del Desierto es un lugar en el que usted puede orar y encontrar al Señor también ¿en qué se relaciona esto con nuestro discurso? excavar constituir un lugar de oración para que usted tenga también la posibilidad de encontrarse con el Señor en ese lugar santo requiere del apoyo de la gente requiere del apoyo de los peregrinos requiere de ustedes porque nosotros simplemente ayudamos por nuestras manos pasan las ayudas no se quedan y si ustedes los peregrinos o digamos el mundo occidental nos abandona no sé cómo el Señor de todas maneras algo hará para proveernos con nuestra presencia la oración aunque sea algún trabajo físico pero no podemos abandonar somos el 1,3% 33% por allí poquísimo en Medio Oriente todo el 2% y esa es la iglesia madre de todas las iglesias ahí nació la iglesia esa experiencia como muchos dicen es una experiencia que cambia la vida es la experiencia única el viaje de tu vida decía Padre Merito Merino antiguamente es el viaje de tu vida que después otros han ido tomando en el tiempo también la misma expresión porque es verdad es un viaje que transforma tu vida porque cada vez que escuchas la palabra de Dios vuelves allí sientes los olores ves a las personas te recuerdas de cosas la situación en este día hoy sábado 5 de mayo está así como digamos un poco en qué sucederá me van a creer yo tengo esperanza que van a suceder cosas buenas porque a mí me han pasado en mi vida cosas tremendamente malas terribles macabras y no es broma y aquí estoy voy coleando a punto de morirme quizás pero aquí estoy y entiendo por qué el Señor me saca de una situación para estar en otra por eso les digo no tengamos miedo los peregrinajes fíjense que yo llegué el día el primero de noviembre de vuelta a casa después de haber estado obligado más de como 40 días en Chile y resulta que de ahí en adelante nos movemos normalmente voy a Nazaret vamos a Haifa etcétera lo que sí sucedió fue hace poco que ustedes vieron cuando mandaron de Irán esto que es una cosa extraña también pero bueno como bosca en el cielo veíamos luces de colores y sonidos pero nada más al rato la gente comiendo helado abajo ahí en Aincarém o yo comiendo pizza en el Segafredo de la Puerta Nueva o tomándonos un cafecito por ahí también o sea la vida continúa normal ¿dónde está el peligro? en todos lados ¿a qué he venido yo a Occidente? aquí he venido en esta ocasión providencialmente invitado por una agencia que está haciendo todo lo posible por motivar esto en un modo bien yo diría y eso lo reconozco padre monseñor discreto sin imponerse al contrario queremos que la gente vea que sí es posible ir estamos recibiendo grupos de Italia de Alemania de Austria de Indonesia de Filipina de México y entonces yo digo ¿qué pasa con los demás? la gente por ejemplo de mi país de Chile hasta el próximo año de febrero no van a ir me da pena porque yo digo bueno cuando ellos quieran yo no voy a poder acompañar porque seguramente alguien ya estará en esta digamos ahora pedido es por el temor pero uno tiene temor en todos lados yo donde voy ayer mismo estábamos en un santuario y me dicen cuida la bolsa porque no hay que fiarse de nadie y yo digo acá también digo por Dios o sea por todos lados hay peligro entonces tenemos nosotros que ser discretos tenemos que ser nosotros prudentes nosotros los necesitamos a todos necesitamos al mundo occidental para que la presencia de la iglesia madre no desaparezca de ninguna manera vamos a permitir que los santuarios se transformen en museos por ningún motivo los santuarios son lugares de culto y como dice Santo Padre y todos los papas posteriores después de Clemente VI que los frailes en ese lugar lo rendan posible de culto que hagan liturgias que lo cuiden por eso que hay que estar siempre restaurando y etcétera y que también vivan en ese lugar o sea vivir en el lugar habitarlo habitarlo cuidarlo y rendir culto a Dios en ese lugar santo y eso va a seguir así fue así y va a seguir así fíjense que hay una promesa que le dice el Señor a nuestro padre San Francisco porque Francisco en un momento dado de su vida le pregunta hasta cuándo iban a estar estos jóvenes siguiendo la orden y el Señor le responde tranquilo hasta que yo vuelva y yo creo en eso monseñor yo creo en eso y no solo yo sino que todos nosotros creemos en esto y sabemos que así va a ser hasta que el Señor quiera vamos a estar ahí cuidando los lugares de la redención ¿para qué? no es simplemente por cuidar un lugar una estructura es porque ese lugar permite en muchas ocasiones y por mi experiencia y quizás a algunos de ustedes también les ha dado lo mismo encontrar un poco un consuelo a las situaciones que vivimos diariamente constantemente con desilusiones o de personas o de instituciones y entonces un momento de oración en un lugar con el texto bíblico aquí jik aquí el verbo se hizo carne aquí el verbo de Dios resucita Cristo resucita o aquí nació entonces ese aquí dice entonces este hombre existió porque hay quienes dicen que no existió ¿cómo podemos decir que no existió cuando en mi vida personal lo siento siempre y constantemente la presencia del Señor? en estos momentos para ser concretos ¿cómo podemos nosotros ayudar a la Tierra Santa? ¿perfecto? todos saben lo que son las páginas custodia.org Francisca Ecclesia Media Center qué sé yo los comisariados ir en peregrinaje con todas las posibilidades que tienen bendito sea Dios que hay ahora tantas posibilidades con las agencias para ir y hacer un recorrido religioso cultural en ese lugar santo pero vaya como peregrino vaya como peregrina cuál es mi estilo acuérdense un estilo penitencial que ayude a la conversión no saco nada con explicar aquí en el año tanto el personaje tanto si en realidad es simplemente por explicar no que al final podamos encontrar un sentido a nuestra vida y quizás convertirnos hay tantos testimonios de personas que estaban pues en una situación de disgusto con incluso la institución de la iglesia y que al rato te digan me di cuenta de que yo estaba en el error eso lo he comentado a Julián y a Marco de casos que son muy fuertes en Cafarnaú tuve un caso de una persona que estaba pero muy mal con la iglesia y estaba simplemente había ido por hacer un tour y conversando con esta persona pues ahora la tenemos que rezar el rosario que motiva a los demás a ir a misa y que adora al Señor en la Eucaristía una persona que estaba muy resentida con la institución entonces por eso digo todo esto sirve nos sirve a nosotros mismos el mensaje que les traigo es de todos antes de venir monseñor fíjense que a todos fui con los guías israelíes judíos israelíes guías musulmanes guías cristianos los vendedores de los negocios los frailes ciertamente la custodia las monjitas la monja clarisa de nazaret la monja clarisa de jerusalén todos están enterados que estoy haciendo este recorrido esta invitación que se me ha hecho y yo digo que ha hecho el Señor a través de Marco de Julián de Haya y digan pues digamos la verdad en primera instancia yo dudé dije bueno vamos a ir un poco a motivar algunas personas algún grupito y cuando me llega el diseño del itinerario es toda la madre patria es toda España casi entonces estamos haciendo diariamente muchos recorridos que tiene que ser como para sembrar la confianza nuevamente en volver a la tierra santa fíjense en los que vivimos allá si yo estoy aquí significa que puedo salir y puedo volver se llora mucho en estos momentos y estamos sufriendo todos no crean que no estamos sufriendo lo que está sucediendo porque por culpa de una o dos personas pues estamos pagando los platos rotos todos y ha sido de sorpresa este inicio de esta situación pues ahora que el señor haga el milagro de que así de sorpresa pum se acabó y vayan en masa cuando sea el momento vayan en masa o sea a qué me refiero 300 400 llenen los hoteles aunque tengan que dormir ustedes en la calle del hotel pero vaya un saco de dormir son baratos no cuestan tanto los sacos de dormir yo recuerdo que en el año 99 estaba ahí en Jericó que todavía no era como lo tiene ahora padre Mario y en ese periodo llegaban los scouts y me decían padre sé que necesito un lugar para que duerman los jóvenes que vamos al norte a Nazaret y digo ¿dónde van a dormir si no tenemos habitaciones? los metí al convento dormían así en los corredores con sacos de dormir con lo que fuese y felices entonces a mí mismo cuando me dicen en un lugar vamos a un lugar X no puedo entrar no estaba la cruz de Caravaca hoy día andaba visitando los enfermos pues el Señor me acontentó con otras cosas y por último me digo yo la cruz la tengo yo es la que tengo yo pesa entonces ustedes por favor transmitan esto la confianza los hermanos presbíteros los obispos todos los fieles deben saber que Jerusalén les pertenece Jerusalén nos pertenece a todos nosotros somos la única religión que nació allí en ese lugar Cristo ahí se encarnó nació murió y resucitó por lo tanto es el protagonista de nuestra vida y ustedes tienen que sentirse con esa motivación sabiendo que el Señor les está esperando porque Él nos prepara las cosas negativas que vivimos incluso esta guerra tremenda y lo de Ucrania también son experiencias que tienen que ayudar al mundo a madurar no a retroceder estamos como retrocediendo yo digo que tremendo se recuerdan cuando a veces comentamos mire aquí hace 10.000 años Jericó hubo una gran potencia ¿dónde está? pues hay que excavar aquí en este lugar Herodes Herodes el grande majestuoso ¿qué es lo que tenemos de Herodes? una piedra cuatro piedras los huesos no los sabemos donde están entonces todo pasa pero lo importante es que nosotros tengamos esa perseverancia en la fe usted va a Tierra Santa sepa que es el quinto evangelio todo lo que es Tierra Santa es un santuario abierto no hay techo la bóveda del cielo es el techo de Tierra Santa de ese santuario y es eso lo que ayuda también a sentir esa presencia especial yo me he encontrado con una gran sorpresa en Tarragona encontré cosas que son mucho de Jerusalén y sigo por acá y digo oye pero estos son parajes como los nuestros íbamos ahí a Caravaca zonas áridas rocosas y dije pero es como que estoy yendo no sé en la zona de Jericó por acá hay una gran similitud en italiano les decían los chiquillos delante hay una expresión que dice todo el mundo es igual somos todos lo mismo que estas experiencias negativas que estamos viviendo no obstaculicen el hecho de que nosotros tenemos que motivar incentivar y hacer actos de presencia nos necesitan los hermanos que están sufriendo la soledad nos permiten a la soledad que nosotros hacer actos